Música Bueno, ya por partir a Santiago de Chile, ahí tenemos una breve escala y después rumbo a nuestro México lindo y querido, nuevamente por segunda vez en este año, en este año de festejos de los 20 años de los Caligaris, y ahora en mayo se cumplen 10 años, la primera vez que fuimos a México, así que estamos yendo a festejar el aniversario de Netsahualcóyotl con tantos amigos que tenemos por allá, y así comienza esta gira. Hola, Raúl, ¿qué andas haciendo? Andamos, espiándolos. Estamos por el aeropuerto de Chile, yendo a un beat, buscando descuento en el beat, porque los Caligaris somos gente humilde de corazón. ¿Qué significa beat, papito, en inglés? Muy importante. Bien, buenas noches. Ok. Muy bueno, gracias. Apertar el exacto. Gracias, Fabiana. Gracias, Fabiana. Gracias. Bueno, cómo vas a ser, qué切 Contigo. Sí, qué pena. Y la gata baila, baila de 6x6 y yo la gata baila de pata No veo lo que pasa es que ponen el HTV, ponen el HTV y salen unas minas ahí de noche Salimos de acá, en el beat de Santiago de Chile ya en un ratito, nos vamos para México Estamos acá matando el tiempo Firmando Boomerang para Instagram Acompáñame con la camara En una palabra En una palabra Resumirme este momento En una palabra Resumirme este momento En una palabra palabra resumimos el momento. Una palabra zurdo. Fini una palabra para resumir. Valentino una palabra. Y con el ganabía nos despedimos hasta el próximo encuentro. Faltó una palabra. Faltó una palabra. ¿Cuál? Bip. Acá está. Nico dice la palabra. Bip. Fundimos al Bip. Fundimos al Bip. Tres palabras. Acabamos de llegar al aeropuerto Benito Juárez. Estamos filmando. Por favor no hablen Diego. No hablen por favor ahí. Todos localizados. Llegamos. Acá estoy yo también. Así que aeropuerto. Gracias. México. Nos vemos. ¿Hacia dónde estamos yendo señor? Este es el centro. ¿Está el monumento San Martín por acá? San Martín. ¿Ah no? San Martín. ¿Qué avenida es esta? San Germano. San José de San Martín. San Martín. Hay un monumento al libertador de Argentina, Chile y Perú. ¿No? Este es la... Como ese hombre que entra al bar. Y dice cantinero. Sírvame un tequila. Y le dice cantinero. ¿De este lado? No, de este otro lado. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Hotel Royal. Hotel que nos acoge en esta ocasión. Y creo que nos va a acoger en varias ocasiones. Estamos aquí con los conserjes. Disfrutando de... Las chicas. Nuestro camarógrafo Raúl Sencillés. Mostrate por favor. Gracias a los medios de comunicación. Gracias por aceptar mi invitación a esta conferencia de prensa relativa al concierto que tendremos el día de mañana 18 en Ciudad de Zahual Coyote con motivo del 54 aniversario del municipio. Salud. 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 Vamos, Sencillés. Vamos, Sencillés. Vamos, Sencillés. El de la pantalla. Ah, no, no es. Vamos, Raúl. chlorración que sea de aquí. Pero por aquí está en tierra. Justo el otro lleno. Gracias por aceptar. ¡D ahaquila. y ah sí y el cuadro para que ellos se acumulen rapidísimo dos minutos que son 60 de encima, regresamos dos minutitos para presentar desde Argentina a Los Caligaris y lo mismo es lo que aquí hay que se escuche ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Aquí! 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 ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Aquí no quiero sexiones de no tener una que las hormonas fue maloparable de besos a arte, de besos al cuello. Les puso el sello que aquella noche después de coche todín patrón. ¡Arriba la gente de NESAhuare, Mississippi! Quiero aprovechar para saludar a Aarón y su grupo Ilusión, que son de acá. Y saludar a toda la hermosa gente de México que nos hace el aguante. Vamos a sacar una foto, las manos arriba para el high school de los Caminoís. ¡Ves a ver a la fiesta de Mesa! ¡Ves a ver a la fiesta de Mesa! Mucho no que gente, pero tenía que ser así. Como se la muñeja siente, que ahora no es tanto, no es tanto. La venta en fe de sus tres coches, pero tenía que ser así. Como se mira, yo soy el noctil. La música Y ahora vendrá, vendrá, vendrá Me meregué mucho con tenerte Pero tenía que ser así Somos el agua de la noche Y ahora vendrá, vendrá, vendrá Solo en casa en un retoche ¡Gracias!